Ush, que mal humor, se ha despertado Ush, últimamente no nos despertamos de buen humor, eh ¿Qué ha pasado Reina? ¿Qué ha pasado? Buenos días Buenos días ¿Quién se ha despertado por aquí? ¿Quién se ha despertado por aquí? ¡Yay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa hoy? Está chiquitina Está chiquitina con plenitos añitos ¡Sí! ¿Qué pasa hoy? ¿Quién cumpleañitos hoy? ¿Quién cumpleañitos hoy? ¿De quién es el cumpleaños? ¿Es tu cumpleaños hoy? ¿Cuántos años? ¿Dos? ¿Dos añitos? ¿Dos añitos? Fue un parto súper rápido Fue por poco aquello de no me da tiempo de llegar al hospital ¿Qué pasa chicos? ¿Qué pasa? Y se ha levantado de muy mal humor Bueno, me desperté a las 4 de la mañana Con la rotura de bolsa Y me di cuenta, yo supongo que fue una de las contracciones que me hizo romper la bolsa Porque yo estaba plácidamente dormida Recuerdo que me desperté Con una sensación un tanto extraña Y al momento me di cuenta que estaba mojándome Entonces pensé Uff No sé Si estoy de parto No sé si Era un constante de agua De como si me estuviera haciendo pipí Pero como era mi tercer hijo Sabía perfectamente que no era pipí O sea, estaba tumbada Y notaba como se escapaba el agua Entonces bueno, me esperé un momento Estuve creo que un ratito Recuerdo que estaba un ratito aquí tumbada en la cama Pensando ¿Me levanto o no me levanto? Pensando en si las contracciones Si tenía contracciones Muy aceleradas Poco aceleradas Porque al estar dormida no sabía bien bien el rato que estaba Pero pues bueno Tenía unas contracciones muy pequeñas Poco dolorosas Iba contando el tiempo Y decidí levantarme Y ducharme Pues bueno, os aseguro que desde el momento que me levanté Hasta el momento que me metí en la ducha Que hubieran pasado minutos A que yo iba corriendo como una mala cosa Las contracciones me venían cada dos minutos Cuando salí de casa Me duché rápidamente Porque tampoco me di mucho tiempo ducharme Me duché rápido Me vestí cuando bajé al coche Y tuvimos que despertar a un ax para llevarlo a casa Tenía contracciones por minuto Y por un momento pensé que no llegábamos a tiempo Llegué al hospital Delatada de 5 centímetros Y desde el momento en el que entré en paritorio Hasta que Narva nació Fueron cosas de minutos En cuestión de minutos O sea La suerte que tuve fue que Narva venía con una vuelta de cordón Lo que hacía que la frenara a la hora de salir Si no, pues no hubiera No me hubiera dado tiempo de llegar ni siquiera al coche Ya me lo dijo la comadrona Que fue un parto rapidísimo Empujé solo una vez Cuando llegué a paritorio me dijeron Bueno, ahora empujas Y en el momento de empujar me dijeron Bueno, ya está Para que viene con una vuelta de cordón Así que vi como le quitaban la vuelta de cordón Fui a parte de la veía Y en el momento de quitarle el cordón del cuello Me dijeron Bueno, ahora sí ya puedes empujar Y cuando voy intenté empujar Y bueno, ya salió ya sola directamente O sea que Por eso os digo que fue un reparto Súper bueno, rapidísimo Nada doloroso Me tuve Estuve una hora en paritorio con ella Haciendo Tiempo El contacto piel con piel Que pues yo le agradezco muchísimo Y después de eso Nos subieron a la habitación Pues fue subir a la habitación Y ya levantarme directamente O sea que A las A la hora y poquito de haber nacido en Aro Me puse en pie Me duché Llamamos a todo el mundo para que viniera Estaba yo fresca y como una rosa Como si no me hubiera pasado nada Luego estuvimos los dos días Que toca en el hospital Y al tercero Al segundo día Pues ya nos marchamos a casa Así que Pues yo os digo Fue algo súper rápido Tengo unos recuerdos buenísimos Así como con Daniel Fue todo un poco más lento Con un ax también fue El parto un pelín más lento Con un ax fue Pim pam Rapidísimo Vamos a ir a desayunar Me cojo Y no aquí Y buenos días Bueno vamos a casa de mi suegra Vamos a que feliciten a Naroa por su cumpleaños Aquí sí Ya estamos todos preparados ¿Y las llaves? Sí Vámonos Vámonos Ahí Tendríamos que coger ¿Coges la manduca por si acaso? No me llevo cochecito Ni me llevo nada Pero Nos llevamos la manduca por si acaso Le da por dormir Para que pueda Para que pueda ir descansando Y de allí nos vamos a buscar el regalo para Naroa Ahora iremos un momento a ver a los tíos de Dani Que están justo al ladito de donde vivimos nosotras Para que también la feliciten Mirad que guapa va hoy A ver enseñarles lo guapa que vas hoy ¡Guau! ¡Uh! ¡Uh! ¡Que te caes! Con un vestidito De punto de piqué Estás preciosa Y su mochila Que lleva un recambio ahí dentro Venga vamos Se le cae por el lado Sí Bueno ahora sí Vamos a ver que le encontramos a Naroa Vamos aquí en la tienda de juguetes Vamos a ver Por aquí ¿Verdad? ¿Qué has visto? ¡Ah! Las bicis Bicis Creo que no son bicis Le hemos comprado unos zapatitos al final ¡Mira! Mirad que zapatos Lleva más chulos ¿Verdad? ¿Eh? ¡Aquí no! ¡Ay! ¡Mira! Nenuco Muñecos Muy bien Nos vamos a A ver loca ¡Y! ¿Qué vamos a buscar? ¡A ver! ¡A ver! ¡Ay! Bueno ¿Sabéis lo que pasa? Que es bastante complicado ahora Encontrar algo que le guste Naroa Naroa es tan pequeñita Que claro Son dos años Buscar un juguete Para su edad Significa que bueno Juega dos días Y ya está Así que Es difícil Es difícil encontrar algo Que le motive Que le guste Porque ella se va A los juguetes Para niños más Más grandes Así que Hemos venido a ver Que Que le gusta a ella Uy el triciclo Esa es una moto ¿Eh? Como la tuya Pero de esas ya tenemos una Vamos a buscar más cositas Venga Mira a tu padre Ni te ha visto ¿Quién es? ¡Cucut! Se ha quedado ahí parada ¡Cucut! ¿Te has asustado? ¡Papa! ¡No me asustes! ¡Hombre! Bueno voy a mirar ¿Te lo tiro? A ella le gusta mucho Como ya veis Gusto ¿No? Tipo cochecito Algo así A ver si encuentra Algún cochecito Que sea de su altura Porque le gusta mucho Meter a los bebés Y a todo por ahí A ver si encontramos Algún que sea más o menos Porque todos los que he visto Son muy altos Y estamos aquí En la sección de las motos Las bicis Y todo esto Espera Nero Espera ¿Veis? Hemos visto estos así Estos de la Peppa Pig A ver si encontramos Alguno que le convenza A ella Narua ven reina Ven Mira Bueno nos vamos a pasear Vamos por toda la tienda Paseando Venga vamos Da media vuelta Venga Nay Así Venga ¿Ahora qué? ¿Te quieres sentar? Te siento ahí Eh No te siento Venga Música Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Aguanta campeón. Bueno y nos han regalado una pelota para la piscina. Bueno y aparte hemos pasado por una tienda de zapatos, os lo he dicho antes de ver, sí. Me he cogido estos zapatitos así de purpurina que me encantan. Así no se puede hacer el bloque. ¡Gracias! 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 ¡Cuidado! ¿Qué hay ahí? No, no, que se cae. ¡Ven, ven, ven! ¡Naroa! ¡Naroa! Eso es para que entren a jugar. ¡Ven, reina! Cuidado! Cuidado la manita. ¡Ven, ven, ven! ¡Naroa! Llama al NAS. ¡Naa! ¿Qué! ¡Nooo! ¡Uy! ¡Jajajaja! 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 ¡Jajaja! 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 Estamos en la Roca Village. ¿Sabéis dónde es esta zona? Que no tiene paso para peatones. Así que hay que estar constantemente vigilando. No me gusta nada. Amén.